Entonces, por eso me gustaría, de repente, que puedas compartir un poquito sobre qué es lo que usaste, ¿no? Para poder grabar. ¿Te refieres a software o hardware? Ambos. Lo que quieras comentar, lo que puedas comentar. Perfecto. Mira, básicamente, si es el software, por ejemplo, plan B, esos temas, los he grabado con Cubase 5. Cubase 5. Tengo, hasta ahorita, una interfaz, una Behringer, Euphoria, UMC202HD, Behringer. Y tengo un par de monitores chiquititos de 3 pulgadas, ¿no es lo que son? Los de unos Maki. ¿Vamos? Es básicamente lo que usaba para grabar. Y bueno, la guitarra, ¿no? Que tengo una Fender Telecaster y una Stratocaster. Y el bajo que tengo es un Squier, el más barato. Ok, ok. ¿Y en el caso de la voz? La voz, tengo un... Bueno, la voz de plan B, si no me equivoco, la grabé, tengo un micrófono dinámico, un Shure, PG... Es uno de los baratos, es uno de los de entrada de Shure. Con eso la grabé. Ok, ok. La grabé con eso, con un Shure, que me costó creo que 150 soles. Claro, claro, claro. No, sí, te creo, te creo, te creo. Y ya después los otros temas, ya sí los grabé, después ya me conseguí un micrófono condensador, un AKG. Claro. El 4B. Es increíble como a veces uno... Yo te creo completamente lo que me dices porque... Mira, cuando recién comencé a grabar los videos, también me dijeron, ¿no? Y te pregunto esta de la voz porque es importante. No sé si ahorita se escuche claro el sonido. Y una vez me preguntaron, ¿no? Cuando recién iniciaba el canal de YouTube, me preguntaron, ¿con qué micrófono estás grabando? Se escucha excelente, me decían. Viejo, es un micrófono de 30 soles. ¿A qué está? El de AliExpress. Es un micrófono, exacto, es un micrófono. O sea, no, simplemente es cuestión de saber utilizar lo que uno tiene, ecualizar por ahí bien. Obviamente que efectivamente si uno invierte va a obtener un mejor resultado, pero no está mal el resultado que uno obtiene, ¿no? O sea, lo que tú tratas de decirnos es que no es necesario, por ejemplo, si hablamos de micrófono, no es necesario que te gastes 3 mil dólares en un Neumann. Claro, exacto. Puedes iniciar algo con equipos básicos, ¿no? Con equipos básicos. Y por eso es de que te decía que nos cometes un poco, porque es importante que la gente sepa esto. Muchas veces piensan de que necesitan tener algo muy elevado, de repente algo, como conversábamos también con un invitado, algo ya profesional para poder iniciar algo y no es así, ¿no? No es así, definitivamente no es así. En realidad es como lo que muchos youtubers dicen, o sea, justo cuando hablan de estos temas, ¿no? En realidad lo esencial es que tú sepas exprimir lo que tienes, ¿no? O sea, si tienes una interfaz, no sé, de un canal, no importa, puedes grabar con eso, porque ahorita tenemos, por ejemplo, la ventaja en multipista, ¿no? Claro. Grabas de a uno, de a uno, de a uno. Exacto. O sea, no hay necesidad de volverte loco y tratar de grabar, no sé, a dos o tres a la vez. ¿Para qué? No te compliques. Claro. Sí, efectivamente, es como dices. Basta con una interfaz de una o dos entradas. Una o dos entradas. Y con eso ya está suficiente. Un cablecito de regular para arriba ya está. Sí. Claro, hay cosas que son, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, hay cosas que sí requieren quizás un poquito de más inversión, como por ejemplo, un buen cable. Un buen cable. Un cable es importante. Los cables. Claro. La conexión a, ¿cómo se llama? Eléctrica. Claro. Hay un botón de este rollo, no olvides que se mete todo el ruido y todos los parásitos, por ejemplo. Pero bueno, eso es un tema. Es verdad, es verdad. En algún momento, de repente, ¿has pensado integrar a más personas? Bueno, nos has dicho que al inicio sí, ¿no? Pero esto no se ha llevado a cabo. Por ejemplo, la integración de un bajista o de un tecladista. O sea, ¿estás en busca todavía de estos músicos? Sí. En realidad sí me gustaría porque tengo el, digamos así, no diré sueño, ¿no? Tengo como meta poder presentar el EP en vivo, ¿no? O sea, tocar. Claro, claro. Así que yo también unos covers, ¿no? De blues. Claro, claro. O sea, no sé, hacer un show, pues, ¿no? De presentación, ¿no? Realmente eso no lo puedo hacer solo. Tal. Definitivamente. Tal. Entiendo, entiendo, entiendo perfectamente. Y, bueno, ahora, justamente lo que comentas, ¿no? ¿No ha habido una presentación en vivo todavía? Aún no porque, bueno, estamos todavía, está en proceso todavía de... Perfecto. Y, de repente, ¿has considerado la opción, de repente, de poder hacer alguna transmisión en vivo interpretando tus temas? ¿O lo has hecho, de repente, en algún momento? Solo guitarra, por ejemplo, de repente, con una pista. Es algo que, bueno, sí, he estado considerándolo. Sí. Pero yo también, mira, yo también me suelo presentar en locales, aquí en Andahuayla. Eso, eso, exactamente. Que toco, o sea, toco covers de rock en español. Ah, ok. Y ahí, cuando me puedo tocar alguno de mis temas, ¿no? Y normal. Claro, claro, claro. Eso, eso sobre todo, ¿no? Mira, hace algunos meses, no, un par de meses, me di una vuelta por una provincia. Y sí, o sea, por ejemplo, en varios bares había bastantes bandas que tocaban, y tocaban bien. O sea, covers, y de repente, por ahí, me parece haber escuchado alguna canción propia. Creo que sí, me parece. Y, o sea, está bueno eso. Está bueno. Sí. Está bueno porque de una manera u otra te vas a conocer ante el público. Y sobre todo que tienes esa experiencia, ¿no? De cómo es tocar frente a gente de verdad. Eso sobre todo. Claro, es muy importante, sobre todo para cualquier músico, ¿no? Sí, de hecho. O sea, el tener tablas, como se dice, ¿no? O sea, el tener esa experiencia de, o sea, puta, te paras y está la gente mirándote. Claro, claro. O sea, es, ¿no? O sea, es... Es una realidad distinta, ¿no? Cómo tú vas a reaccionar ante determinado comportamiento de la gente, o ante determinadas cosas que se puedan, que puedan suceder en ese momento, cuando estás tocando en vivo, ¿no? Ah, el show en vivo es, pues, no sé, estás cantando, se te baja el micro porque no lo ajustaste bien. De repente, puta, el pedal se te desconecta, no conectaste bien el jack de entrada. Hay tantas cosas que pueden pasar, pero ya con la cancha ya, pues, o sea, ya... O sea, el truco es que la gente, o sea, el público no se dé cuenta, ¿no? Claro. O sea, que no pongas tu cara de huevón, pero... Exacto, exacto, exacto. Hay que decirles de cuenta, ¿no? Exacto, exacto. Claro, y eso me viene a la mente también cómo... Tú ves, ¿no? Por ejemplo, algunos guitarristas, ¿no? Profesionales, en el caso, por ejemplo, el caso, de repente, no sé si has visto este video de B.B. King, ya que estamos hablando de blues. B.B. King, hay una presentación en la cual se le rompe la cuerda de la guitarra, y el tipo sigue cantando y mientras está cantando va cambiando la cuerda de la guitarra. Ah, sí. Sí, pues, ahí, todo relajado. Sí, completamente relajado el tipo. Descaso, acá no pasó nada, y sigue cantando. Sí. O no sé si viste ese video de Stevie Ray Bob Anten, que está tocando en pleno solo y se le rompe la primera. Sí, sí, sí. El tipo, obviamente, sigue tocando, empieza a improvisar un poco, y su guitar tech, pues, ¿no? Se da cuenta, le cambia la guitarra, le da otra y digo, ah, y tope la alma y sigue, ¿no? Y no pasó nada, ¿no? Claro. Y estas cosas, estas cosas, esta experiencia se gana ya cuando, pues, uno va y tiene actuaciones en público, ¿no? Sí. Uno va ganando, va ganando todas las experiencias, porque son esas cosas que... Estas cosas muy malas. Claro. ¿Alguna anécdota, alguna, de repente en una de esas presentaciones, o de repente tú interpretando alguno de tus temas, ¿has tenido alguna historia o una anécdota, algo memorable que de repente desees compartir? Tocando mis temas. O de repente tocando, ¿no? En público, no sé. O de repente grabando, o alguna cosa que quieras compartir con respecto a las canciones de Manto Negro. Grabando sería. Bueno, o sea, por ejemplo, para el solo de plan B, pucha, ese solo lo compuse parte por parte. Esa sí fue una gran masa, pero. Claro. Ahí sí me enfocó. Habría estado, ¿qué? Pues dos semanas, un mes, no sé. Y era parte por parte. Y ensayaba parte por parte. Y iba a armar... Y era gracioso porque ya una parte, o sea, como era parte, pues, era patecitas. Ajá. Secciones, este, y era un punto en que ya, pues, llegaba a una sección y decía, ahora con qué continúo. Claro. Y era, después lo va a ir probando. Agarraba, le continuaba a esa sección y así estuve, pues, como un mes. Y luego, bueno, agarraba un poco más fácil. El chiste fue... Eso sí fue una chamba. Un poco tediosa. Claro. Sí, sí, te entiendo. Muchas personas, pienso yo, que a veces no saben cómo es de que se graba un solo o cómo los guitarristas graban un solo, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, si es que no me equivoco, en el caso, ahora que comentas esto de parte por parte, en el caso de Brian May, sus solos son pensados, ¿no? Escritos musicalmente. En el caso de Brian May, por ejemplo, en el caso de Marty Friedman o de Eddie Van Halen, sus solos son, supuestamente, son improvisados, dicen ellos, ¿no? Yo no creo que sean tan improvisados. O sea, Marty Friedman, por ejemplo, ahora que hablas de Marty Friedman, Marty Friedman dice que el solo de Tornado of Souls... No, ese solo es improvisado. Yo te juro, no le creo. Alguna parte habría improvisado. De repente la parte final, que se siente me ha trabado. Pero ese solo es armado. Es pensado. Eso es pensado. Por las escalas que tiene, los ritmos que tiene, cómo hace, los vibratos que mete, o sea... Esa vaina no es improvisada ni a balas. No hay forma. Claro. Es imposible. Claro. Ahí va, o sea, te comento, ¿no? Por ejemplo, estos casos, eso es lo que comentan ellos. Por eso te digo, ¿no? Él dice que son improvisados, ¿no? Pero, bueno, como te comento también el caso de Eddie Van Halen, algunos solos han sido improvisados. Claro. Y, pues, pucha, yo pienso que para armar un buen solo, ¿no? Y que sea, uno tiene que saber, pues, qué cosa es lo que está tocando, ¿no? Qué cosa es la nota que vas a meter, qué cosa es lo que quieres transmitir de acuerdo a lo que estás tocando. Entonces, en el caso de la canción Plan B que me estás diciendo, que te has demorado más o menos dos o un mes, pues, más o menos porque querías mantener, supongo yo, transmitir la idea, ¿no? De todo el tema, en realidad, en el solo. Claro, porque tenía varios compases, o sea, ese solo es largo, creo que duró como un minuto, o sea, y un minuto tiene que llenarse, o sea, tiene que tener sentido, o sea, no podía ir y tocar cualquier cosa, a ver, a ver si me sale, o sea, me podía haber salido, ¿no? Yo no lo sé, pero yo dije, no, mejor no, pero mejor vamos pensando, hay que hacer bien las cosas y hay que pensar y vamos a hacer un profesión, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 te entiendo, te entiendo.